Bueno, pues es un lujo, un honor y un placer poder presentar este café científico en las semanas de las ciencias de Canarias, que organiza la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información. Hoy, en este lugar tan especial, el TEA, vamos a tener un café científico denominado La Luz en las Ciencias de la Vida, Biomedicina y Energías Renovables. Y quería hablarles, ya que estamos en el TEA, un lugar de arte, pues decir que en la historia del arte los pintores han reflejado su interpretación de la luz. La luz es todo para los pintores. Y quiero hablaros de Mar Rosco, un pintor abstracto americano del siglo pasado. Estudió física, estudió filosofía y economía en Yale y lo dejó todo para dedicarse a pintar la extracción de la luz. Hoy no vamos a hablar de pintura, pero sí vamos a hablar de un congreso, el congreso SIF y el culpable de que yo esté aquí, esta humilde periodista, es ese señor, Jorge Méndez. Seguramente es profesor de muchísima gente de aquí. Y yo simplemente voy a lanzarle una pregunta. ¿Por qué este congreso? ¿Por qué se llama SIF? ¿Y por qué exprimes tanto las naranjas? Buenas tardes a todos. Pues el congreso SIF significa cambio. Entonces, nosotros en las últimas décadas hay una corriente multidisciplinar, una de las físicas, la química, la biología, la geología, muchos campos de la medicina, para aprovechar la luz para dos campos muy importantes, que uno es las energías renovables y otro es la biomedicina. Las energías renovables, ¿por qué dice Sofía de las naranjas? Normalmente, si el sol fuese una naranja, nuestros primidores, las placas solares, por ejemplo, para sacar electricidad del sol. ¿Qué pasa? Que las placas solares y otros dispositivos de energía fotovoltaica tienen un límite de eficiencia. Y solo exprime la naranja un poco. Sacamos un poco de ese jugo. ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver el directo? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver el directo? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver el directo? ¿Qué pasa? Que estamos dejando mucha pulpa en esa cáscara, sobre todo el infrarrojo, que es una parte del sol que no es capaz de convertirse en electricidad, parte de la ultravioleta también. Entonces, la física, que se llama la conversión espectral de la luz, cambiándonos tú dando una cosa u otra, que eso hablaremos mucho esta tarde, pues, con una gafa de visión nocturna, transforma el infrarrojo en visible. Entonces, el visible sí lo coge la placa solar. Es decir, estamos exprimiendo un poco más la naranja para sacar electricidad. Entonces, el SHIFT habla de esa, de la manipulación de la luz, el congreso que estamos en el sur ahora mismo, y este que fue científico se enmarca dentro de ese congreso, los ponientes que están aquí, venimos a ver el sur ahora. Entonces, por un lado atacamos esa parte de las energías renovables y por otro la biomedicina, que aquí los expertos que están aquí son todos respecto a Daniel Ha, que ahora les hablará, porque ese mismo fenómeno de manipular la luz con nanopartículas, con materiales, también se usa no solo para mejorar las energías renovables, sino también para otro tipo de luz terapéutica, que puede ser un láser, para mejorar las energías de diagnóstico de enfermedades con cáncer, por ejemplo, no solo para detectar mejor los tumores, sino también para atacar esos tumores con técnicas que se llaman fototerapia dinámica del cáncer, etc. Entonces, el SHIFT nace porque quiere unir esas dos disciplinas, porque al final todos los que trabajamos en esto, venimos uno de renovables, otro de biomedicinas, pero nos damos la mano en ese campo de manipular la luz. El SHIFT surgió hace un año y pico en Florida, de la idea de hacer un Tenerife, que esta es la primera edición, está teniendo un éxito bastante importante allá en el sur. Tenemos 64 universidades de 17 países, y la idea es que esta sea la primera edición, que se haga cada dos años. Entonces, yo no voy a hablar más, porque ahora la idea es que te hagan el paso a los demás ponentes para que cada uno cuente su parte de investigación. Vamos a presentar a nuestro segundo invitado. Nuestro artista es Nazario Martín, es catedrático de Química Orgánica de la Complutense y director adjunto del Instituto Madrileño de Estudios Avanzados de Nanociencia de la Comunidad de Madrid. Él es quien conoce a más científicos de toda España. ¿Por qué? Porque es el presidente de la Sociedad Científica de España. Y, bueno, si leyera su currículum, estaríamos aquí hasta mañana. Y si leyera el de todos ellos, hasta el martes que viene. Así que voy a decir de Nazario una serie de cosas solamente. Es decir, que defiende la ciencia, que la ciencia esté en la agenda política, que la ciencia esté en el Parlamento y que cambiarían muchas cosas así. Del I más D dice que se vea como una inversión y no como un gasto, que es lo que pasa. Además, considera que un ciudadano oculto del siglo XXI está obligado a conocer la ciencia si quiere opinar libremente. Eso es la clave. Mi pregunta, y no estoy loca todavía, ¿qué tal andas de colesterol? ¿Y por qué te llevas tan bien con el CO2 si es el culpable del cambio climático? Bien. Bueno, es una pregunta muy interesante a la que pienso responder. Pero antes tengo que decir que todo lo que has leído de esas frases que en algún momento he dicho, que parecen frases, son frases tan obvias que es que todo el mundo debería de decirlas. O sea, no tiene ningún mérito el haberlo dicho. Pero que la ciencia llegue al Parlamento, que los parlamentarios conozcan cómo es la ciencia de su país. Tengo que decir que en una de las reuniones que tuvimos este año, un parlamentario, me voy a ahorrar el partido político del que era, dijo, bueno, ustedes están aquí, nosotros les recibimos en una comisión. Y la semana pasada tuvimos a los señores que representaban a las máquinas de vending, las que venden Coca-Cola y tal. Y entonces ven que a ustedes les recibimos también y les atendemos. Entonces, claro, nosotros les dijimos, mire, es que no estamos aquí, nosotros los que estamos aquí casi todos somos funcionarios. O sea, nuestro futuro está resuelto. Venimos a hablar aquí de la ciencia de su país, que es el nuestro. Y me imagino que esto le interesará, ¿no? Esta fue una de las propuestas. Siendo cosas muy evidentes, pues bueno, uno de los intereses de la COSC es llevar la ciencia a la política, a impregnar la política. La COSC es la Confederación de Sociedades Científicas de España. Esto es, muchos de los que están aquí, aquel personaje de Moliere que hablaba prosa, llevaba 40 años hablando prosa sin saberlo. Eso es lo que pasa con algunos científicos que son miembros de la COSC, porque pertenecen a alguna sociedad científica y no saben que estas sociedades se integran dentro de la Confederación de Sociedades Científicas de España, a la que tengo el honor de representar como presidente. Somos más de 40.000 científicos y más de 80 sociedades científicas. Dicho esto, vamos al colesterol y al CO2. Es que yo, a ver, hay dos moléculas injustamente tratadas, que son estas dos. Todo el mundo se queja de que tiene colesterol y todo el mundo se queja del problema del CO2 con el efecto invernadero, etc. Pero esto, como dijo Paracelso, es una cuestión de la dosis. El problema está en la dosis. Ambas moléculas son imprescindibles para la vida. El colesterol es necesario para construir nuestros tejidos y, por tanto, no se puede vivir sin colesterol. El problema es si hay exceso de colesterol. Y, por otra parte, el CO2. El CO2, hay un libro por ahí que recomiendo, si alguien no lo ha leído, que es de Primo Levi, escritor de origen judío pero italiano, que vivió durante la Segunda Guerra Mundial. Tiene un libro muy bonito que se titula La tabla periódica. Y, en realidad, bueno, no habla de química. Él era químico, pero cuenta sus experiencias durante la Segunda Guerra Mundial. Y tiene, cada capítulo tiene el nombre de un elemento químico. Pues bien, cuando llega el carbono y se refiere al CO2, lo llama el gas de la vida. Que es, quizá, lo más bonito que se puede decir de una molécula. El gas de la vida. Claro, si alguien piensa en la fotosíntesis, se dará cuenta de que cuando se lo explican a los niños, lo primero que dicen es CO2 más agua en presencia de luz solar para dar materia orgánica, carbohidratos más oxígeno más energía. El resultado es que el CO2 es imprescindible. Sin CO2 no habría. Es la fuente de carbono que utiliza la naturaleza. Entonces, ¿el CO2 cómo se puede estar en contra del CO2? De nuevo, es la dosis el problema. No creemos tanto CO2 y busquemos medios para eliminarlo, para transformarlo. Porque una fuente de carbono es algo imprescindible, es algo que en sí tiene un valor, cuesta dinero y, por tanto, hay que saber aprovechar en lugar de tirar. Pero esto ya lo aprenderemos con el tiempo. Bueno, nuestro tercer invitado es un artista literato. Es Amador Menéndez. Además, es un científico de lujo impresionante y él no escribe ciencia ficción, escribe ensayo. De hecho, acaba de ganar el primer premio internacional de ensayo de jovellanos. Historia del futuro, tecnologías que cambian nuestra vida. Este no es. El que ha ganado desde jovellanos es esta. Ah, pues. Pensaba que era, se llamaba de otra forma. El caso es que nos va a dejar con la boca abierta porque nos trae unos aparatos impresionantes. Él trabaja en la actualidad en el Instituto Tecnológico de Materiales de Asturias y mantiene sus colaboraciones con el MIT, la élite mundial de la ciencia, o eso dicen, ¿no? Y nos va a... Vamos a hacerle la pregunta incómoda. ¿Qué es eso de capturar energía? Y la segunda es, ¿qué aplicaciones tiene la iluminación? Y la tercera, ¿para qué sirve la salud humana, concretamente en el cerebro? Bueno, pues, muchísimas gracias por esta cariñosa y exagerada presentación. Lo primero de todo, decir que es un placer para mí, yo honor estar hoy aquí. Felicitar a Jorge, que le conocí y es pura energía y gracias a él tenemos este magnífico congreso. Y decir que, en el fondo, yo soy un invitado entre los grandes porque ellos son grandes científicos y aquí tenemos a mi izquierda el mejor químico de España y de parte del mundo, ¿no? Entonces, para mí, y grandes físicos, para mí... Eso sin exagerar, ¿eh? Eso sin exagerar, sí. Entonces, para mí es un honor estar aquí hoy, ¿no? Entonces, bueno, me decías cómo capturar energía. Voy a empezar hablándote de Silicon Valley. ¿Os suena a Silicon Valley? Silicon Valley me he dado cuenta que está aquí, es el Valle del Silicio. Y cada arena que tenéis aquí, cada playa que tenéis aquí, está llena de silicio. La arena de playa es SIO2. Entonces, ¿qué tenemos que hacer a partir de esa arena de playa para construir una celda solar, una celda fotovoltaica de silicio como la que está en el mercado? Pues tenemos que quitarle ese oxígeno. Ese SIO2, tengo que quitarle el oxígeno. Y además, quitárselo muy bien, que quede 99,49% de silicio, lo que se llama silicio de pureza electrónica. Y claro, eso es un proceso muy caro, muy caro. Y una vez que tengo eso, puedo dejar caer los átomos de silicio de forma aleatoria, se llama silicio amorfo, o de forma ordenada, entonces tengo celdas de silicio cristalino. Y todo eso es muy caro. Y diréis, pero silicio lo tengo en mis ordenadores. Sí, pero ahí tenéis microchips de silicio, pequeñas cantidades de silicio. Si quiero atrapar mucha luz del sol, necesito mucha superficie de silicio. Igual que la boca de la ballena o del tiburón come más que la de la sardina, cuanto más silicio tengo, más superficie de sol atrapo, más energía genero, pero también más caro es. Entonces, ¿cómo abaratar esas celdas solares? Pues si en vez de tener una gran celda solar expuesta al sol, pudiésemos concentrar los rayos de sol en una diminuta región, entonces disminuiría el tamaño de la celda solar y abarataría costes. Lo hicisteis. ¿Cuántas veces cogíais una lupa, poníais aquí un papel y comenzaba a arder? Lo que hacíais era concentrar los rayos de sol. Bueno, pues aquí tenemos una tecnología conocida como concentrador solar luminescente. Si puedes apagar la luz, por favor. No os asustéis. ¿Puedes apagar la luz? Bueno, lo que tengo aquí en realidad es un vidrio recubierto con materiales luminiscentes. Estos tintes luminiscentes atrapan la luz del sol y la reenvían a los extremos. No sé si podéis apreciar cómo los extremos brillan más. Entonces, fijaros, yo puedo tener una superficie de vidrio grande, que es barata, recubierta con materiales luminiscentes, que son baratos, que atrapan la luz del sol y la reenvían a los extremos. Las celdas solares únicamente tienen que ir a los extremos. Disminuye el tamaño a barato costes. Esto se llama concentrador solar luminiscente. Luminiscente es estos collares de las fiestas que los ilumináis y luego remiten la luz. Pues aquí tengo unas pinturas que las aplico sobre el vidrio o sobre un plástico y remiten la luz. Bueno, pues así consigo solucionar el problema del coste. Aún así, tengo un problema. Y es que esta linterna, que es la suma de los siete colores del arco iris, pues cuando tengo este vídeo con los tintes, solo me coge el verde. Jorge hablaba de exprimir la naranja. Efectivamente, el sol está formado por los siete colores del arco iris, más el infrarrojo y el ultravioleta. Invisibles a nuestros ojos, pero también presentes. Bueno, pues lo que hacemos es utilizar diferentes tintes para que entre todos puedan coger todos los colores del sol. ¿Lo veis? Así exprimo más la naranja. Y claro, lo que puedo hacer es pintar cada vídeo con un color, o mejor, cojo todos los colores y los mezclo. ¿De qué color es el resultante? Incoloro. Entonces, lo pondría luego sin coloro sobre el vidrio. Tendría entonces una ventana de nuestras casas que, sin cambiar su apariencia estética, ha quedado convertida en una pequeña central fotoeléctrica, capaz de atrapar la luz del sol, reenviarla a los extremos para generar electricidad. Bueno, y la pregunta que os hago es lo siguiente. Nuestras ventanas generan electricidad. Podéis poner media luz ahora. Tenemos luz total, media luz, oscuridad. Media luz, puedes poner. Media luz y un poquito de luz. Bien, yo tengo mis ventanas que generan electricidad. ¿Cómo llevo esa electricidad al resto de la casa? ¿Cómo se os ocurre? Efectivamente, con cables podría ser una posibilidad. Pero otra posibilidad es inalámbricamente. ¿Os suena electricidad inalámbrica? Vivimos en un mundo inalámbrico. Tenéis ordenadores y wifi, que es transferencia inalámbrica de datos. Pues en el futuro vais a oír hablar de wuitricidad, transferencia inalámbrica de energía eléctrica. Nos vamos a olvidar de todos esos cables. Esto es un prototipo que fue desarrollado en el MIT y a partir de ahí se creó una empresa. Bueno, los centros de investigación, todos estos señores son investigadores, pueden desarrollar tecnología, pero no pueden venderla. Cuando la desarrollan, lo que hacen es vender la patente a una empresa o crear un spin-off que la comercializa. Bueno, pues esto es un prototipo de wuitricity. Wuitricity es wuitricidad, la primera compañía del mundo que hará que la electricidad llegue inalámbricamente. Aquí tengo una bobina de cobre por donde circula la corriente eléctrica. Esta bobina se va a generar un campo magnético, esta otra bobina va a sentir el campo magnético y la va a convertir en un campo eléctrico. Es decir, en el fondo tendré transferencia inalámbrica de electricidad. Esto será el emisor, es como el router, y esto el receptor. Aquí lo podemos ver. ¿Lo veis? ¿Se puede apagar la luz un poco? No sé si podéis ver. Aquí tengo el emisor pegado a la pared y aquí el receptor. La electricidad viaja de forma inalámbrica. Bueno, quizás digáis, tiene que estar cerca. Si la bobina fuese más grande, el emisor, por ejemplo, tuviese un diámetro de un metro, abasteciría toda la sala inalámbricamente. Es decir, que yo podría tener mi teléfono móvil, mi ordenador y se cargaría inalámbricamente. Y también tengo aquí un sistema de repetidores pasivos. Fijaros, cuando yo lo separo, llega un momento que no coge señal. Ahora Nazario pone el repetidor en el medio y recupera. O sea, que en el futuro nos olvidaremos de esos cables. Nos falta por cortar un único cable, el de electricidad, y lo vamos a cortar. No será hoy, no, hoy no. Bueno, me preguntaba esta gran periodista también por el tema de la iluminación. Y claro, es que realmente nos dicen que estas luces LED son muy eficientes. Y lo son. O sea, si yo toco esa bombilla de ahí arriba, ¿sabéis lo que me pasa? Que me quemo. Es la bombilla de Edison. El 90% de la energía se pierde en forma de calor. Y solo el 10% es energía lumínica. Con el LED prácticamente 100% es energía lumínica. Pero esa bombilla nos gusta mucho más porque se asemeja mucho más a la luz del sol. Esta es mucho más blanca. ¿Podéis apagar la luz, por favor? Luz apagada. Como podéis ver, esta luz es mucho más blanca. Entonces, como decía antes Jorge, este congreso trata de conversión espectral. Pensad que tenéis un billete de 5 euros y lo cambiáis por monedas de euro. Pues aquí tenemos unos colores y los cambiamos por otros. Puedo tener el color ultravioleta y lo cambio por un rayo rojo. Bueno, pues aquí cambio esto que tengo aquí, esta luz blanca que podéis ver, por esta otra. Se parece mucho más al sol. ¿Lo veis? Bueno, pues eso lo conseguimos con la conversión espectral. Aquí tengo la luz blanca del LED y aquí tengo una luz que se parece mucho más al sol. Eso es una conversión espectral. Luego entonces yo tendré un dispositivo con la eficiencia energética del LED, que consume muy poco, pero con un color que se parece mucho al sol. El espectro que se dice técnicamente simula al sol. Esa es otra aplicación en el mundo de la iluminación. Para que os suene, voy a hablaros de una fórmula que no os asuste. Se llama CRI, índice de reproducción cromática. Podéis encender la luz si queréis. Índice de reproducción cromática es una fórmula que mide como una fuente de luz. ¿Encendemos la luz? Se parece al sol, ¿no? Bueno, no pasa nada, quedamos oscuras. Entonces, imaginaros, yo tomo el sol como referencia. Entonces, el sol tiene un índice de reproducción cromática de 100. Sin embargo, si cojo esta bombilla LED, pues el índice de reproducción cromática es de 70. Es decir, no se asemeja mucho el color al del sol. Si cojo ese incandescente, tengo un 95. O sea, el incandescente reproduce mucho mejor el color del sol. Bueno, pues aquí lo que hacemos es coger el LED y subirle el CRI. Ojo, que con esto hay engaños. Cada vez que vais en la tienda y compráis LED, mirad el CRI. Sobre todo las tiendas de los chinos dicen CRI del 98. Lo que hacen es compararlo con otro LED. Claro, si como patrón cojo otro LED, me puede ser un CRI muy alto. El patrón tiene que ser siempre el sol. ¿De acuerdo? Bueno, y otro campo que vamos a... Bueno, queda oscuras aquí, pero... Otro campo que vamos a... Está bien así. Otro campo que vamos a ver o a mencionar es el campo de la salud humana. Bueno, gracias. En concreto, el de la neurología. Tenemos 85.000 millones de neuronas que constantemente dialogan entre sí. Una neurona no es gran cosa. Simplemente emite impulsos eléctricos. Emite un impulso eléctrico si está activa o no lo emite. Pero 85.000 millones de neuronas dialogando entre sí dan lugar a nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, la orden para que yo mueva esta mano. ¿De acuerdo? Un gran reto de la neurociencia de este siglo es entender las funciones de los distintos tipos de neuronas. Cuando yo muevo esta mano, no están los 85.000 millones de neuronas dando la orden. Quizás un millón. ¿De acuerdo? Cuando muevo esta otra mano, otro millón. Y además si vienen del lado opuesto. Entonces, quiero saber qué neuronas son responsables de los diferentes tipos de funciones. Y lo que hacemos es utilizar una técnica conocida como optogenética, que es activación y desactivación de neuronas mediante pulsos de luz. Mediante una fibra adecuada, una fibra óptica, que hace una conversión espectral, yo puedo tener una luz con un color tal que active neuronas. Bueno, esas neuronas tienen que haber sido modificadas genéticamente para ser fotosensibles. Entonces, si yo pongo aquí esta luz y empiezo a caminar, quiere decir que estas neuronas son las responsables del movimiento de la pierna. Si la pongo aquí y empiezo a mover el brazo, quiere decir que esas neuronas son las responsables del movimiento del brazo. Activando y desactivando neuronas, queremos entender el funcionamiento del cerebro. Bueno, pues eso lo hacemos con estos dispositivos, que lo que hacen es convertir la luz a una luz adecuada, a una longitud de onda, a un color adecuado, para que las neuronas respondan. Ese es el primer gran reto de la optogenética, entender el cerebro. Y el segundo gran reto sería repararlo. Hay neuronas que están dormidas, silenciadas, y podemos reactivarlas con luz. Entonces, si entendemos la enfermedad del Alzheimer, quizás un día podamos curarla. Bueno, y gracias a cosas como estas, y ya voy a terminar, se ha logrado entender ya, bueno, no mucho, porque se entiende poco el cerebro, pero algunas cosas. Entonces, para relajarnos un poco, vamos a hacer un ejercicio de sincronización. Antes de nada, yo os doy paso. Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a aplaudir, y vais a aplaudir conmigo a la vez, de forma sincronizada. ¿De acuerdo? Muy bien. En todo caso, no os parezca mal, no tenéis tanto mérito. Porque aquí lo que había era un líder, un maestro, y lo que habéis hecho es seguir al maestro. ¿De acuerdo? Voy a proponeros un ejercicio mucho más complicado. No hay líder, no hay maestro. Aplaudid de forma sincronizada. Aplaudid. Muy bien, muy bien. Sí, señor. ¿Cómo lo habéis hecho? Es evidente. Tenerife está lleno de gente inteligente. ¡Claro! Bueno, este fenómeno se conoce como fenómeno de autoorganización. Pensad también en esas manadas de pájaros que vuelan de forma sincronizada. No hay líder, no hay maestro. Bueno, pues fijaros, con estos estudios se está demostrando lo siguiente. Cuando un millón de neuronas dan la orden de que se mueva el brazo, no hay líder, no hay maestro. ¿Por qué? Porque si una neurona fuese la líder y se muriese, ya nunca más movería mi brazo. La naturaleza es inteligente y ha optado por ese fenómeno de autoorganización. ¿De acuerdo? Hay más fenómenos incluso que no son vivos. Un láser no es más que un conjunto de átomos, de fotones, que emiten la luz de forma sincronizada. Luego ahí tenéis aplicaciones en el campo de las energías renovables, de la iluminación y de la salud. Bueno, muchas gracias de momento. Pues nuestro tercer invitado es Daniel Jaque, es físico y ayer me contagió su pasión por la ciencia. Decía que ser investigador, pues que todos los días aprendía algo y que qué cosa más hermosa aprender todos los días algo. Y que por eso no se quejaba del sueldo, vamos. Y luego la pregunta incómoda es ¿qué hace un físico trabajando en un hospital, en la Fundación Ramón y Cajal? Y también preguntarte si es por experimentar que te han dado dos infartos, ¿no es así? Dos infartos, que nos lo vas a contar. Y las aplicaciones de la nanotecnología en la cardiología y en el cáncer. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos, a Jorge, por estar aquí. Bueno, yo antes de nada me tengo que comprar tus libros. Vienen con CD y con performance. Eres brutal, muy bueno. Bueno, pues nada, efectivamente, como ha dicho, yo trabajo, soy físico, trabajo en un hospital de Madrid y también en la Universidad Autónoma de Madrid y me dedico al área de la nanomedicina o la biofotónica, ¿no? Lo primero es deciros qué es la nanomedicina o qué es la nanofotónica o nanomedicina y la biofotónica, lo primero que preguntaréis. Lo segundo, ¿para qué vale o por qué hay gente estudiando eso, no? Entonces, ¿qué es la nanomedicina? Es simplemente intentar usar la nanotecnología, es decir, cosas muy pequeñas, ¿vale? Que es 10 a la menos 9 nanómetros, un 0,080 y un 1, cosas muy pequeñas para intentar mejorar las técnicas que hay en la medicina actual, ¿vale? Y la biofotónica se basa en que todas esas técnicas que podamos usar de esa nueva medicina se basen en usar la luz en vez de otras radiaciones, ¿no? Cuando tú te rompes un hueso, vas al hospital y te hacen una placa de rayos X y no es muy bueno hacerte placas de rayos X. Sabéis que los rayos X son muy energéticos, te rompen las cadenas de ADN, no quiere decir que te van... Y te pueden generar un cáncer, no quiere decir que porque te rompas una pierna y dices, joder, yo prefiero tener la pierna rota que me hagas un tumor aquí en la pierna. No, no, no te va a pasar nada, pero si te haces 80 radiografías en un año, pues no es muy recomendable. Y además, la máquina de generar rayos X o cuando vas a una resonancia magnética, esas máquinas son muy caras. Entonces, una de las ideas que hay es decir, bueno, a ver si puedo coger máquinas más baratas, puentes de luz que son un poco más baratas. Tenemos que tener en cuenta que vivimos en el país, segundo país del mundo en esperanza de vida. Eso es muy bueno porque vivimos más, pero también tiene un coste, un coste no solo social, un coste económico, gente más mayor que vive más, que hay que mantener cuando eres más mayor, más técnicas de imagen y diagnóstico necesitas y tenemos que abaratarlas como sea, como sea. Entonces, la idea que tiene la nanomedicina o la biofotónica nanomedicina es usar principalmente la luz para ver dentro del cuerpo humano, también para curar, pero ahora mismo sobre todo para ver dentro del cuerpo humano, intentando abaratar lo que hay en el mercado. ¿Y cómo hacemos para ver dentro? Bueno, pues usamos lo que son las nanopartículas, que son partículas muy pequeñitas, muy pequeñas, 10 nanómetros que flotan en el agua. ¿Y por qué es necesario que flotan en el agua? Porque me las voy a inyectar. Bueno, es una forma de hablar, yo no me voy a inyectar nada, pero al final las vamos a inyectar. Entonces, queremos que se distribuyan en el cuerpo igual que cuando te tomas un ibuprofeno, que es que se distribuya por el cuerpo. Cuando te inyectas unas nanopartículas o incluso te las puedes comer también, te las comes en el futuro, que se repartan por el cuerpo y emiten luz. Son nanopartículas que emiten luz de tal manera que imaginemos que nuestras nanopartículas que vamos a meter tienen adherencia especial a las células cancerígenas. Me las inyecto, dejo que circulen por el cuerpo una temporada, una temporada o un tiempo, y luego me ilumino con una lámpara ultravioleta o una lámpara infrarroja y con una cámara fotográfica me hago una foto y veo de dónde sale la luz. Digo, mira, ahí están. Fíjate, ahí están acumulados porque eso está emitiendo luz. Aquí mi compañero me ha venido fenomenal, ha traído, no sé si se ve, pero son unos botecitos en los cuales son transparentes, son agua en la cual están flotando nanopartículas. Estos en concreto son quantum dots. Apagamos la luz. Me estoy aprovechando de ti, lo siento, pero me has encantado. Muy bueno, muy bueno. ¿Podemos apagar la luz? Me hacen el mismo caso que a ti. ¿Luz apagada? Vale. ¿Las cosas también? A lo mejor también todas. ¿Todas? Sí. Bueno, ahora veis que las nanopartículas que están aquí flotando en el agua no emiten luz. ¿Lo veis? Entonces ahora voy a dar con luz y vais a ver. ¿Las veis? Como estas se emiten en el rojo o el rosa, van poco a poco al verde o al verde clarito. ¿Lo veis? Lo que están cambiando es el tamaño de la nanopartícula, emiten diferentes colores en este caso. Imaginemos que ahora yo meto más estas nanopartículas y con una linterna más potente podría ver dónde se acumulan las nanopartículas. ¿Correcto? Y no necesitaría rayos X, no necesitaría resonancia magnética, necesitaría una linterna, no de los chinos, ¿vale? Bueno, no nos podemos fiar de los índices que dan, pero una cosa mucho más barata que los rayos X. Bien. Bueno, la siguiente pregunta es, bueno, yo efectivamente yo estoy muy motivado y hace poco sentí que efectivamente esto que se cuenta siempre es verdad. Realmente podemos hacer una medicina mejor usando una nanotecnología. Imaginemos, si tenéis la mala suerte de que un día estáis corriendo en el parque, os creéis los tíos más sanos del mundo, os dan dolor en el pecho y resulta que te llevan a urgencias creyendo que es un infarto. Lo primero que hacen cuando llegas a urgencias creyendo que es un infarto es que hacen un análisis de sangre. ¿Para ver qué? Para ver una determinada sustancia que liberan las células del corazón que han sido dañadas. Eso es el primer diagnóstico que te hace. ¿Cómo lo hacen eso? Bueno, pues es un análisis bioquímico de la sangre que lleva un tiempo. ¿Vale? Bien. Si nosotros tuviésemos un aparato basado en nanopartículas que se pegasen a esas sustancias que liberan las células dañadas, ese análisis sería inmediato. ¿Vale? Sería sacar sangre, iluminar y decir, mira, ¿hay nanopartículas o no hay nanopartículas? Ah, pues tienes un infarto o no tienes un infarto. Inmediatamente te llevarían al quirófano. Sin embargo, con la técnica actual se pierden unos minutos que pueden ser varios minutos en el análisis que pueden ser decisivos para tu vida. ¿Vale? Bien. Ahí podríamos tener la primera aplicación de la nanofotónica, nanomedicina. Según la aplicación, tú vas y dices, tienes un infarto, quiere decir que se te ha cerrado una arteria y te la tengo que abrir. ¿Vale? Bien. ¿Cómo saben dónde se ha cerrado la arteria? Te meten en una cama, por debajo tienes una fuente de rayos X y por arriba unos detectores de rayos X que están iluminándote todo el rato y los rayos X no son buenos. ¿Vale? Y luego, es más, el médico lo que tiene que ver es que inyectan la sangre un análisis, un agente de contraste opaco para los rayos X de tal manera que puede ver, mira, por aquí vea la sangre, aquí se para, aquí tiene el problema este hombre, aquí tiene el infarto. Bien. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Primero, esa sustancia que te meten es dañina porque luego la tienes que eliminar por el riñón, muy dañina, ¿vale? No es muy bueno meterte esos contrastes y segundo, te estás llevando una dosis de rayos X que no querrías llevártela. Bueno, pues ya hay gente ahora mismo ya, creo que luego se va a conectar Walson de Harvard, que han conseguido sacar unas nanopartículas que brillan de tal manera que tú las puedes inyectar y con solo luz puedes ver dónde está la obstrucción. Mucho mejor, mucho más barato eso que lo que te hacen actualmente. Eso es un paso más. Es más, luego cuando ellos te ven dónde está la obstrucción, te tienen que meter un catéter, abrir la vena sin saber qué ha causado la obstrucción. La obstrucción la ha podido causar el colesterol o la han podido causar los cristales de calcio. No es lo mismo abrir una vena por colesterol que con cristales de calcio que se puede rasgar o se puede tener daño. Pues también hay una tendencia ahora en la nanotecnología que son nanopartículas que se pegan de forma específica a, por ejemplo, placas de colesterol o que pueden detectar la presencia de cristales de calcio. Entonces, claro, el cirujano podría venir y decir primero te inyecto nanopartículas. Mira, aquí se paran las nanopartículas, aquí te puedo operar. Todo con luz, ¿eh? Y ahora te invito otras de otro color que se pegan donde está el colesterol. Dice, ah, pues aquí no se han pegado. Pues no es colesterol, tengo que hacer el tratamiento B. O sí, son placas de ateroma, tengo que hacer el tratamiento A. Realmente yo creo que, no sé si yo, porque esto tardará un tiempo, pero vosotros, los jóvenes de aquí, seguro que vais a saber lo que es la nanomedicina y la vais a experimentar porque yo creo que en el futuro seguro vamos a llegar a tener, a usar las nanopartículas y la luz, ¿vale? Como elementos diagnósticos súper eficientes que van a hacer que nuestra vida todavía sea mejor y que mantener esa vida sea más barata. Muchas gracias. Nuestra cuarta invitada es Catalina Ruiz y ella es Catedrática de Física Aplicada de la Universidad de La Laguna y solamente voy a resaltar porque, como veis, hay cuatro científicos y una científica. Entonces, hay que decirlo, todas las mujeres que estamos aquí nos tenemos que sentir muy orgullosa de Cati porque es la primera mujer que ha recibido el premio Canarias de Investigación y es un auténtico hito. Catalina ha trabajado en miles de proyectos pero ahora está inmersa en uno que a mí personalmente me parece apasionante y a ver si nos lo cuenta, los contaminantes emergentes. Bueno, gracias por la presentación. Realmente, después de Nazario, de Amador y de Daniel es complicado. Bueno, no sé si saben lo que son contaminantes emergentes. Vamos a definir primero eso. Siempre estamos hablando de contaminantes en agua, de que hay que depurar el agua, de una serie de cosas en el agua, pero nuestro día a día ha puesto en el agua una serie de contaminantes que vienen justamente de lo bien que vivimos. Vienen de las medicinas que tomamos, viene de que nos duchamos todos los días, de que nos lavamos el pelo, todas esas cosas que hacemos y que forman parte de nuestra calidad de vida. Eso está contaminando el agua pero lo está contaminando en partes muy pequeñas, lo está contaminando en partes por millón o en partes por billón. Es decir, si yo tuviera un millón de litros, tendría solo un litro de esos contaminantes. Por lo tanto, son contaminantes que en el estudio celular y en el estudio psicológico se comprueba que son muy dañinos para el ser humano, pero que están en proporciones tan pequeñas que tengo que buscar herramientas que me permitan localizarlos. Es decir, primero detectarlos, después monitorizarlos y finalmente eliminarlos de modo que sepa quién van a estar. Eso hace que tenga que buscar, bueno, como poner en marcha vigilantes que lleguen, detecten a ese contaminante, lo atrapen, se lo lleven y lo eliminen. Entonces, lo que nosotros hacemos son materiales justamente muy parecido a lo que se ha hablado aquí en el tema médico que simplemente frente a determinados contaminantes emiten determinada señal, es decir, determinada luz y nos permite detectarlo, es decir, es como el vigilante o el guardia que llega y te saca o el árbitro que saca la tarjeta roja. Pues exactamente lo mismo. Pero como está en tan pocas proporciones o tan pequeño, necesitamos que lo capture muy bien. Es decir, si ponemos un poro muy grande, ese material va a pasar por el poro y el poro ni se va a enterar, es decir, atraparlo va a ser muy complicado. Por lo tanto, vamos a trabajar con materiales de tamaño nanométrico, como ha explicado Daniel, es decir, donde mi poro es como si yo dividiera 100 millones de veces un metro, ese va a ser, y me voy a mover en poros de 50 nanómetros, de 60 nanómetros, donde lo que voy a hacer es diseñar las paredes del poro de modo que cuando entren determinadas moléculas van a quedar atrapadas. Pero necesito que me informe de que ha sido atrapada la molécula, es tan pequeño y nuestro ojo frente a eso es tan gigante, es decir, no lo podemos ver, no tenemos las herramientas, que lo que necesito es que me aparezca la tarjeta roja, yo sepa que lo ha detectado. Y por eso lo que hacemos es rodear el poro de determinadas moléculas que van a emitir determinada luz cuando se encuentren con una determinada molécula. Por lo tanto, la luz va a ser la señal que yo voy a recibir cuando esa molécula, ese contaminante emergente está ahí dentro. Entonces, es una de las cosas que estamos haciendo en el laboratorio. Llevamos ya varios años y se hace, no es ciencia ficción, es decir, se detectan los materiales y lo que hacemos es, ahí la física, es, una vez que lo he detectado, como eso es muy pequeño, ¿cómo me lo llevo? Tengo que pensar en ideas que me permitan llevarme el material que tiene el poro y que lo ha atrapado, poderlo quitar y dejar el agua limpia. Y lo que hacemos es trabajar con nanopartículas magnéticas que rodeamos de ese material poroso y que simplemente con un imán, una vez que emite la señal, me lo voy a llevar. Eso es los contaminantes emergentes, digamos. Muchas gracias. Y volvemos al culpable de todo, Jorge Méndez Ramos, para hablar de guanches. En la sala, ¿sabes que hay una arqueóloga, bueno, una profesora de prehistoria, Maricruz Jiménez, y ella estaría autorizada para hablar de guanches y no tú? Pero en este caso, en este caso, vamos a hablar de el dios sol de los guanches, Majed. Explica por qué has puesto a tu proyecto Majed. Majed es el nombre de los aborígenes en el dios sol y nosotros nos hemos usado como acrónimo de materiales para una avanzada generación de energía en el canal. Nuestro proyecto va de una cosa que a lo mejor no mucha gente... ¿No? Ah, ya voy. Por lo tanto, cuando hablamos de energía renovable, si esto automáticamente en el circuito de voltaje, en la eólica, que se están investigando y con un avance muy prometedor como puede ser la fotosíntesis artificial. Y es un poco... Es un poco irónico decir que es una energía de frontera cuanto a los más antiguos de este planeta, la fotosíntesis, ¿no? El planeta lleva 2.000 millones de años funcionando con fotosíntesis y nosotros solo llevamos 200 años quemando los cadáveres de esas plantas que son los combustibles fósiles. Entonces, la fotosíntesis artificial lo que hace es imitar lo que hacen las plantas, ¿no? Que cogen el agua, rompen el agua en hidrógeno y oxígeno con solo la energía del sol, el oxígeno nos lo dan a nosotros para respirar, el hidrógeno se lo queda en ella, lo fusionan con el CO2 y tenemos materia orgánica. El CO2 que nosotros le damos, o sea, era un equilibrio perfecto, ¿no? Entonces, el hidrógeno es el vector energético, el hidrógeno es la energía que sacan las plantas del sol porque se han dado cuenta que MAHEC, por supuesto, no hay que buscar, a ver, cuando hablamos de fuentes de energía, no hay que buscar otra, amanece cada día, ¿no? Durante una hora solo de radiación solar en el planeta, solo una hora de radiación solar en el planeta, nos llega la misma cantidad de energía que usa toda la humanidad, toda la humanidad en todo un año. O sea, que la idea es almacenar esa energía solar, ¿no? Entonces, la fotosíntesis artificial trata de eso, de sacar hidrógeno del agua como combustible, te puedes quedar ahí, hay coches ya que funcionan con pilas de combustible, con fuel cell, ¿no? Desde Honda, BMW, Toyota, o también recombinarlo con el CO2 y fabricar un combustible solar, un solar fuel, que es lo que se llama. Entonces, hay muchos avances en ese campo en la energía. Entonces, MAHEC trata de eso, pero no solo de eso, sino que resulta que hace como 5 o 6 años, desde Stanford y desde el Departamento de Energía de Estados Unidos, se propuso, pues, una explotación semiindustrial, un estudio prospectivo de cómo se podría obtener hidrógeno del agua, el agua más abundante, por supuesto, no es esta, sino el agua de mar. Entonces, ¿cómo podríamos obtener hidrógeno del agua de mar? Entonces, plantearon unos estudios que decían que lo ideal serían unas instalaciones costeras de piscinas de agua de mar poco profunda, donde el agua de mar sería catalizada con elementos químicos, solo con energía solar para obtener hidrógeno. Estudios de Stanford determinaban que la profundidad óptima de esas piscinas de agua de mar poco profunda serían en torno a 10 centímetros, porque sería la profundidad perfecta para que las reacciones fotocatalíticas de ruptura del agua en hidrógeno y oxígeno con la luz del sol funcionasen mejor. El ser humano siempre ha fabricado cosas en artesanía, desde las pinturas de los mayas, que resulta que estaban hechas con nanopartículas para resistir mejor el paso del tiempo, la copa del imperio romano, por ejemplo, de Lisurgo, es una copa que cambia de color en función de que le llega la luz de un lado o de otro, eso está hecho con nanopartículas de oro y plata y con un fenómeno que se llama plasmónica, que es lo último de la nanotecnología, está hecho en el siglo IV, creo. Nuestros abuelos construían piscinas de agua de mar poco profundas de exactamente 10 centímetros y aquí tenemos gente de las Salinas de Canarias, de la Asociación de Salinas de Canarias. Las Salinas de Canarias pueden ser un laboratorio natural perfecto como fotorreactores de agua de mar para obtener hidrógeno, de eso va el proyecto más eco un poco. Pero de verdad, yo lo que no puedo es seguir hablando cuando tengo en el Skype al líder del grupo de fotosíntesis artificial del laboratorio de Brockhaven de Nueva York que se llama Javier Concepción, encima de la asistencia cubana, habla español, teníamos que tenerlo aquí con nosotros en el SHIFT, pero gracias a Trump y ha cambiado su política en migratoria entonces él intentó sacar el permiso para salir de Estados Unidos pero le requería ocho meses y antes no le requería tanto, total que no pudo venir, o sea que gracias señor Trump, pero aparte de eso pues tenemos aquí a Javier que si pueden por favor ponerlo en antena y que les explique él qué es la fotosíntesis artificial y sobre todo Javier si hay esperanza si hay esperanza de que la fotosíntesis artificial sea una alternativa para la energía buenas noches a ver buenas tardes para ti buenas noches bueno mi nombre es Javier Concepción como mejor decía realmente no hablo español hablo cubano así que espero que me entiendan mi pasaporte llegó el día antes del viaje así que por desgracia no pude no pude participar en el evento yo soy un científico en el laboratorio nacional de Brookhaven este laboratorio está situado en Long Island o Isla Larga es una isla que básicamente sale de la ciudad de Nueva York hacia el mar el laboratorio está más o menos a a una hora quizá de la ciudad de Nueva York entre una hora y cinco horas en dependencia del tráfico este laboratorio está financiado por el Departamento de Energía de los Estados Unidos se hacen muchos estudios en el laboratorio hay muchas instalaciones algunas de ellas muy costosas que no son posibles de crear por ejemplo en una universidad entonces el gobierno mantiene estas instalaciones y estas instalaciones proveen servicios a industrias a universidades y a otros centros de investigación a una de ellas es un es un sincrotron que se creó que básicamente empezó hace un año es una instalación que costó a un billón de dólares básicamente y bueno muchos usuarios vienen a a a básicamente hacer uso de esa instalación como Jorge les comentaba yo estoy en el grupo de fotosíntesis artificial igual como Jorge les decía nosotros tratamos de imitar lo que hace la naturaleza o lo que ha venido haciendo la naturaleza por muchos años de hecho todo el combustible que utilizamos ya sea petróleo carbón metano ha sido creado a través de la fotosíntesis por las plantas la cianobacteria las algas y otros locales superiores todo el oxígeno lo que respiramos también ha sido creado a través de la fotosíntesis y como decía Jorge la energía solar que llega a la superficie de la tierra en una hora es suficiente para proveer toda la energía que se consume en el planeta en un año entonces si somos capaces de imitar este proceso podríamos resolver muchos problemas no solo el problema energético que obviamente es un problema los combustibles fósiles no van a durar eternamente la población está creciendo mucha más gente está usando energía ahora con la globalización y eso trae otros problemas trae problemas por ejemplo con el cambio climático desgraciadamente no voy a intentar mostrar nada porque quizás se complique la comunicación pero este año presenciamos cosas que fueron realmente impresionantes hay una imagen por ejemplo en el área donde yo crecí en el área del Caribe donde hay tres huracanes al mismo tiempo y esos tres huracanes llegaron a categoría cisco que es algo que yo yo crecí con huracanes nunca en la vida había visto algo así de hecho en la finca de mi padre tenemos quizás como 100 pamas reales y este año perdimos como 30 usualmente perdíamos una o dos un huracán y este año perdimos como 30 pamas que es algo que entonces no solo es el problema energético el problema climático también y el uso discriminado de combustibles fósiles produce CO2 que está incrementando la temperatura global esto trae otros problemas a medida que se incrementa la temperatura global también se empieza a liberar metano que está acumulado en en los polos en las en las permafrost lo sé que diría en español entonces el metano es es 20 veces más potente que el dióxido de carbono en términos de 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 calentamiento entonces se libera más hay más calentamiento y entonces se se libera aún más y podemos llegar a un momento en que ya se se crea una situación irreversible entonces eh estos problemas de energías renovables son son muy importantes entonces ah nosotros como les decía tratamos de quitar la fotosíntesis ah natural ah básicamente tratando de hacer lo mismo pero de una forma más simple ah el aparato fotosintético es un sistema extremadamente complejo eh con con proteínas y moléculas que tienen miles y miles de átomos lo cual sería muy difícil de 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 imitar en en laboratorio sobre todo a una escala industrial entonces nosotros tratamos de todos los componentes de la fotosíntesis pero de una forma más simple por ejemplo estudiamos compuestos que son capaces de absorber la luz absorber los fotóxicos de energía y estudiamos catalizadores que hacen oxidación de agua oxígeno como Jorge les decía y reducción de de otra sustancia por ejemplo reducción de agua o de botones a hidrógeno o reducción de CO2 de 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 carbono a a otros combustibles de esta forma esa energía solar se almacena en enlaces químicos y puede ser usada después otra área importante de utilización son la la celdas fotovoltaicas como decía Jorge y otro tipo de 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 celdas y es un área importante pero el problema es que muchas de estas celdas convierten energía solar en electricidad y solo funciona cuando el sol está afuera entonces entonces a veces por ejemplo por la noche no se puede usar celdas solares así que tenemos que buscar la forma de almacenar esta energía en algo que pueda ser utilizado cuando el sol no está afuera y la mejor forma de hacer esto es en enlaces químicos entonces nosotros estudiamos a nivel básico nosotros somos financiados por la parte de ciencias básicas del departamento de energía y estudiamos catalizadores para reducir dióxido de carbono a agua y protones a hidrógeno o a otros combustibles como a metanol etanol a monóxido de carbono también y de esta forma almacenar esta energía solar en enlaces químicos como complemento tenemos que hacer oxidación de agua todos los procesos redox son como un H1B si algo sube otro se tiene que bajar entonces para poder reducir algo algo tiene que oxidarse entonces la oxidación de agua es un complemento necesario de la producción de combustible y bueno nuestro laboratorio se encarga de estudiar a nivel básico todos estos procesos y un poco volviendo a lo que decía Jorge hay alguna esperanza yo tengo mucha esperanza yo empecé en esto hace unos 10 años y cuando empecé por ejemplo los catalizadores que había para oxidación de agua tenían velocidades en el orden de 10 a menos 3 moléculas de oxígeno por segundo por molécula de catalizador ya nosotros estamos llegando a valores que son más de 1000 moléculas de oxígeno por segundo por catalizador o sea estamos hablando de 6 órdenes de más en 6 años en gran parte ha sido posibilitado debido a inversiones que hizo el gobierno de los Estados Unidos y otros gobiernos también en Europa y en otras partes del mundo que que decidieron que era importante hacer investigación en esta área y eso dio la posibilidad de dedicarle tiempo y recursos a este tipo de problemas y ha habido avances significativos por ejemplo hace un par de meses estaba leyendo una revista científica que se publica por la American Society y los autos en base a hidrógeno ya están caminando en California y en Japón hay cantidad de autos que funcionan muy bien con hidrógeno tiene una autonomía creo de como de más de 400 kilómetros en un en un tanque o sea esto es algo que se está haciendo y que se puede hacer es algo que requiere inversión a usualmente más involucración del gobierno porque son a largo caso que las compañías no quieren financiar porque no van a tener un retorno inmediato y por desgracia bueno es una cosa que el gobierno actual aquí no le interesa mucho y esa parte la veo un poco fe al futuro pero bueno yo espero que gente con cerebro retorne al gobierno y las cosas mejoren ha sido un gusto participar y si tiene alguna pregunta espero poderla responder ok Javier tranquilo que no va a salir de aquí lo que acabas de decir vamos a tener otra llamada o sea que te voy a tener que colgar pero si quieren podemos aprovechar muy rápidamente si hay alguna pregunta en el público y así empezamos un poco con el turno de preguntas ¿de acuerdo? si ¿alguna pregunta en el público sobre este tema sobre la fotosíntesis artificial o sobre la ciencia que se hace en Estados Unidos o alguien quiere intervenir ahora están muy fríos todavía vale bueno pues mira Javier vamos a hacer una cosa estamos en contacto ¿vale? porque vamos también un poco retrasados entonces al final se abrirá un debate ¿de acuerdo? como a las 3 y 15 como a las 3 y 15 horas de acá tengo que irme no no te preocupes al final se abrirá un debate entonces nosotros recogeremos las opiniones del público de los estudiantes y te las haremos llegar ¿de acuerdo? y lo publicaremos en la web o sea que muchas gracias muchas gracias un aplauso para Javier por favor muchas gracias de acuerdo entonces antes de de seguir y abrir el debate si les parece voy a ver si funciona Jorge ahora estás llamando ya estoy llamando a otro sitio lo que pasa es que vamos a ver si podemos podemos a los participantes si quieren hacerles un segundito espera no no GH no es gran hermano ya 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 vale no todos los días se habla con con Harvard y tampoco a la gente no es de Harvard de Wilson Wilson Hong que es un investigador de la Universidad de Harvard porque yo no sé si de aquí saldrá a lo mejor de aquí si sale algún premio Nobel pero estoy seguro que en biomedicina quizás si algún premio Nobel viene sea este señor y ojalá ojalá sea este señor porque eso significaría que que la nanobiomedicina que hablaba Daniela al principio promete mucho pero bueno vamos a dejarlo por aquí a ver si puedo contactar con él y si quieres podemos empezar Sofía con él el debate si está abierto podemos empezar un debate el público quiere preguntar alguna pregunta por aquí una y por allí otra me dejas no hace falta venga pregunta ¿de cuántas veces estamos hablando porque todo lo que con esto .'" ¿se pierde un montón de potencia por el camino y no sé hasta qué punto se vea rentable por la freshwater que debemos ponernos para casa hasta qué punto se sabe rentable enviar un punto de lot andere En este caso, si la bobina mide D, puedes emitir hasta 50 veces D sin apenas pérdidas. A partir de ahí ya va perdiéndose y además llega un momento que de forma casi exponencial. O sea que realmente, para lo que está concebido, que es por ejemplo para el interior de una casa, pues es algo bastante eficiente. Tú haces una bobina, o sea, la clave está en que la bobina del emisor o del receptor sea suficientemente grande. Entonces, bueno, la del receptor no interesa que sea grande porque puede ser la base de un teléfono móvil o de un ordenador, pero esta en vez de tener unos centímetros, puede hacerla de un metro y sé que hasta 50 metros podría llegar sin apenas pérdidas. Y luego tengo estos repetidores pasivos que son la clave que automáticamente me multiplican la señal sin pérdidas. ¡Claro! ¡Ah, perdón! Igual aquí en la... ¡Les dejamos paso, claro! ¡Luego seguimos! ¡Hola! ¡Buenas noches, Nelife! ¡Buenas noches, Shift! ¡Buenas noches, Shift! A ver, ¿qué es? Otra vez... Le tengo que decir que Guzón está aprendiendo español. Pero no ha llegado tiempo, ¿eh? O sea que... Pero vamos, como estamos en una comunidad que va a ser bilingüe dentro de 10 años, ¿no? Ah, podemos hablar en inglés. Él va simplemente... Yo le voy a lanzar una pregunta que es un poco lo que dijo Dani antes y él nos va a contar un poco cómo es su visión. Guzón trabaja con nanopartículas, con nanotubos de carbono, con nanopartículas con tiras raras que emiten luz, lo que decía Dani antes, y permite detectar tumores cancerígenos, pero él está más ahora también en problemas de ver el flujo sanguíneo, el seguimiento de la vascularización, tiene que ver solo con infartos, sino también con problemas, con enfermedades de tipo neurodegenerativas, como Alzheimer y Parkinson. Y es absolutamente impresionante, esta tarde dio la charla en el SHIFT y puso unos ejemplos de cómo ha ido mejorando las técnicas de imagen, antes de sus técnicas y ahora, y es exactamente igual que poner a alguien con cuatro dioptrias de miopía, antes veíamos borroso todos esos tumores, esas venas, y con esa técnica es como si te pusieras unas gafas con tu graduación, o sea que hemos mejorado muchísimo. Entonces, yo la pregunta la voy a lanzar a Guzón, Guzón, ¿me escuchas? Sí, aquí está bien, no entiendo nada, pero no entiendo que estudiante. Sí, sé, sé, tienes que aprender español, ¿recuerdas? Así que la pregunta que les iba a lanzar a ti es, todas estas técnicas, porque Dani está aquí, y Daniel ha estado explicando todas las técnicas que estás haciendo. Y luego, la pregunta es, porque hemos avanzado mucho en los monstruos, también en algunos monstruos, pero la pregunta es, ¿cuánto estamos aplicando estas técnicas a uso humana, a uso clínico? So, la pregunta es esa, ¿cómo estamos de cerca de usar todas estas técnicas que estamos hablando en el chip en humanos? So, go ahead, please. What's your opinion about it? Wow, that's a tough question. Well, that's a good one. Thank you for asking really a good question. So, as you said, actually, all what we do in the research labs and universities is to hope that one day we can, you know, what we develop in the labs can benefit the humankind in the future, especially like in hospitals. Well, I would say that there is always a long way to go from the basic scientific breakthroughs in research labs to the real-world technologies you may see in hospitals and the products you may even buy or encounter in your everyday life. But even though there is always a long way to go, you know, we basically, we are motivated every day to take every needed step and bring the bench research as close to clinical practice as possible. And just as a reference for information, it only takes about 10 to 15 years or even more to complete all the three phases of clinical trials before the licensing stage, when a new drug, for example, a new drug, a new type of nanoparticle that can be injected to the human and can be available on the market, can be available, can be usable in hospitals, in the pharmacy. Well, there are also many potential drugs that never survive this long 10, 15, or even two or three decades process. So, for your information in our case, so I'm currently working as the postdocs researcher in Harvard, working for Professor Charles Lieber. At Harvard, so we're collaborating with Massachusetts General Hospital, it's a local hospital, it's a really good hospital, it's always ranking like the top five in the country. So, we're collaborating with the lab at the Mass General Hospital on the early stage clinical trials of what do you call the mesh electronics? It's a new type, a new form of nanobioelectronics in patients with epilepsy and also Parkinsonian disease, Parkinson's disease. And because I'm also moving back to Stanford next year, and I worked for Professor Hongju Dai before when I was a graduate student many years ago. So, our lab, in particular, the dye lab, is also working with the Stanford School of Medicine on some very early clinical trials, probably like phase one or phase two, early, very early clinical trials of the small organic NIFR2 dyes, which is a type of contrast agent for structural and molecular imaging with a very high resolution, good contrast, and also deep tissue penetration, just as I mentioned, as I briefly talked about earlier today in the presentation earlier today, So, in short, I'm always, you know, being a researcher in the lab for many years, I'm always excited by all the opportunities that have been enabled by the breakthroughs in our lab. And, you know, all these opportunities are gradually unfolding in front of us to make a greater impact on human health in the near future. That's what I'm most excited about. So, I hope that answers your question. Thank you. I think it would be possible for you to share some slides that you put this morning. Can't you share? Do you have any slides? Yeah, absolutely. Yeah, I'd be interested. Especially the one that you move into the second infrared window and you see the... Yeah, that's right. Yeah. So, yeah. Sorry, these slides are not in Espanol. I hope I can make a new version of Espanol in the future. No problem. Just, I think an image works more than 1,000 words. That's a good point. Yeah. And a video even more. And a video works even more than the image also. Okay, so I'm going to just show a few, you know, representative slides. So, the first one, as you probably can see, right? I don't know if you can see the slide. Yes. Okay. Yeah, so this one, you know, this is the front slide. And you can see this actually in the background is a mouse brain. It's a mouse head. You know, this is a live mouse. Yes. And we are only removing the hair of the scalp skin. And what would do nothing to the mouse brain except for removing the hair. And what you can see is you can see clearly all the vasculature inside the brain through the intact scalp skin and also the skull. We are seeing this through all the extra cerebral tissues. We are seeing all the tissues on the outside protecting the brain. We are seeing through all the tissues and looking directly into the vasculature. This is a functionality that is only possible in this new window, what we call as a tidal infras, the second knee infrared window. And another thing I'm going to show you is a comparison. So look at this slide. This is actually a comparison. Top row was the state of the art before we started our research in this field. What you saw, what you see here is basically very blurry structures from a mouse. It's a new mouse. So we don't have to shave the hair. So it's easier for us. And in the bottom row is what we can get on the same animal but in a different window by simply shifting the wavelength, you know, shifting. This is actually, you know, I like the name of the conference because you basically want to shift, right? And it's shifting the wavelength from a conventional shorter wavelength to a much longer one, which is almost two, three times longer than previously available. And we are getting much clearer images of the vasculature. And this is what we hope to apply in human subjects. And I'm also going to show you another one, which is, I think this one is also pretty impressive. That one is my favorite, yes. The mouse, the high limb on the top and the mouse brain on the bottom. And what you can see, so just look at the far left corner. This is what you can get for a conventional imaging technique. But compare that to the far right. This is what we're going to get now. So we're looking, we're seeing through the, you know, the opaque tissue, seeing directly into the brain tissue. So this is what has been really exciting to us. And then, you know, we're also applying this technique for a human clinical trial. So one of the molecules I'm going to highlight as the last slide is this one. So we previously, all the images were taken with the bottom rows. Basically, after injection stays in the liver forever. We don't want something like this to happen because we want a fast, you know, dynamics, faster pharmacokinetics for the injected drug to be cleared out from the body. And what we can get now is the top row. In each of the injections within only 870 seconds, which is only nearly more than 10 minutes. Almost all the dyes are cleared out. And they are cleared out through the urine. Basically, they are excreted from the bladder. So we inject the dye into the body. We got this very high resolution deep tissue imaging, totally non-invasive. And after only 10, 20 minutes, it all gets cleared out from the body. Okay. Just give me one minute, please. What's on? I'm talking in Spanish to the public. Just one minute. O sea, que aquí lo que hemos estado viendo es la mejora de las técnicas de bioimagen, como pueden ver con sus nanopartículas. Además, como pueden ver ahí, parece que el ratón mea rápido, ¿no? Cinco minutos después de la inyección, se elimina por excreción renal, o sea, que es importantísimo también. Y sobre todo, vi yo una de las cosas que le propuse a Wosson de entrar en directo y aquí en el Café Científicos por la última frase de abajo, ¿no? Fíjense que actuales trabajos en el Hospital de Stanford hacia uso clínico para imágenes de terapia de cáncer se está usando, ¿no? Para uso humano. O sea, que yo creo que esa es la esperanza. Sobre todo, bueno, el mensaje que ha enviado Wosson es que con todo avance científico todo lleva, es un largo camino, por supuesto. Pero estamos en lo mismo que antes, que le preguntaba a Javier por la fotosíntesis artificial. Él decía que tenía mucha esperanza, que se había invertido mucho en esto y se había avanzado mucho en los últimos años, ¿no? Pues también lo que dice Wosson es exactamente eso. Es un campo que ha evolucionado muchísimo y cuesta muchísimo evolucionar en este campo, en el campo de la aplicación humana porque hay que superar muchos controles, muchas barreras, pero es un campo que ha avanzado, avanzado mucho. Entonces, volvemos a Wosson para un mensaje final de ti. ¿Estás ahí? ¿Estás aquí? Sí, estoy aquí. ¿Puedes volver a tu imagen, por favor? Sí. Es una pena porque él tiene colgado detrás el cartel de Harvard. Lo que pasa es que no sé por qué se corta ahí la imagen, no se ve. Yo le dije, ¿cuál es un cartel de Harvard, por lo menos, para que vea que no se está conectando? Pero bueno, se corta ahí, seguro que está allí, ¿eh? Seguro que está allí y es el, de hecho, pero está allí por poco porque solo para que vean solo algo que creo que es importante resaltar, no para, o sea, vine de Stanford, va a Harvard y ahora se lo están rifando en Stanford otra vez y se va a ir a Stanford otra vez a final de año. O sea, que para que vean. Y es muy joven. ¿Cómo viejo estás, Wosson? ¿Cómo viejo? ¿Cómo viejo? ¿Cómo viejo estoy? ¿Puede? Sí, sí, sí. Ah, 31. 31 años. 31. Ok. That's the last question. Nothing to add. So you are the most promising scientist I ever met, you know? Well, thank you. Thank you. Thank you very much. We want you at shift 2019, please. You have to come to Tenerife. Yeah. Yeah. Ok. I definitely want to come. I definitely want to go. You know, it's too cold here. No, I know. Gracias. Vamos a darle un aplauso, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. No, no, no. No, no. No, no.